En el propósito del gobierno del presidente Santos de hacer de Colombia la más educada, el Ministerio de Educación Nacional ha desarrollado estrategias importantes para consolidar esta meta alcanzando logros históricos. El primero de ellos es la implementación de la jornada única que este año termina con 374 mil estudiantes beneficiados. Así, nuestros niños, niñas y jóvenes pasan menos tiempo en la calle y más tiempo en el colegio, fortaleciendo las áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje y permitiendo el acceso a la alimentación escolar, todo esto de manera gratuita. Y como complemento a este programa, tenemos el Plan de Construcción de Colegios 10, con el que iniciamos la construcción de más de 30 mil aulas escolares. Al finalizar nuestro gobierno, en cada municipio de Colombia habrá un colegio 10. Más tiempo en la calle, más tiempo en el colegio. Que nuestros estudiantes dominen otro idioma es otro de los grandes objetivos del presidente Juan Manuel Santos. 350 nativos han llegado a 141 colegios del país para enseñar el idioma inglés a cerca de 100 mil niños y niñas. Un privilegio que solo tenían los colegios privados. Otro de los logros es el programa Todos a Aprender. Hoy, la formación encascada de Todos a Aprender 2.0 permite que 97 formadores entrenen a 3,103 docentes tutores, quienes asesoran las prácticas pedagógicas de los maestros en 4,376 colegios de Colombia, evidenciando un mejoramiento en el desempeño de los estudiantes. Saber dónde estamos es fundamental para saber a dónde llegar. Por eso, construimos el Índice Sintético de Calidad Educativa, herramienta que permite hacer seguimiento al proceso de los colegios del país. Este índice contiene una escala del 1 al 10 y tiene cuatro componentes. Progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar. Por primera vez, los rectores, maestros, personal administrativo y tutores de Todos a Aprender obtendrán más ingresos de acuerdo con el mejoramiento de la calidad. Es decir, podrán recibir hasta el equivalente a un salario adicional si mejoran el Índice Sintético de Calidad de sus instituciones. Y como el presidente lo dice siempre, los maestros son el centro de la educación. Por ello, hoy pueden ser beneficiarios de becas para la excelencia docente para que adelanten estudios de maestría. En el 2015, tendremos 3,000 docentes becados. En Educación Superior, el país ha sido testigo de uno de los logros sin precedentes en toda su historia, el programa Ser Pilo Paga. Con el que un total de 10,080 de los estudiantes más destacados de Colombia que no contaban con recursos para pagar una carrera profesional estudian hoy en 33 de las mejores universidades del país con subsidios de sostenimiento y matrícula costeada por el gobierno Santos. 40,000 jóvenes serán los beneficiados en el cuatrienio. Y para garantizar un acceso con calidad a la educación superior a todos los colombianos, el ICTEX cuenta hoy con la mejor línea de crédito. Gracias a Tú Eliges, la entidad otorga préstamos por el 100% del valor de la matrícula y los beneficiarios no realizan ningún pago mientras adelanten sus estudios. Todo esto con la tasa de interés más baja del mercado. Otro logro ha sido la destinación de recursos adicionales a la educación superior con un impuesto permanente, el CRE, que permite que las IES inviertan en la calidad de su oferta académica. Para una medición efectiva de la calidad en la educación superior, se creó el Modelo de Indicadores del Desempeño de la Educación, MIDE, para brindar información sobre el estado de algunas variables que miden la calidad de las instituciones, para que padres y estudiantes puedan tomar la mejor decisión con respecto a su futuro. Y para no tener mercaderes de la educación, porque la educación no es un negocio, el gobierno Santos impulsó en el Congreso de la República la aprobación de la Ley 1740 de 2014, que le permite al Ministerio de Educación Nacional decretar medidas preventivas y de vigilancia especial. En pocas palabras, la entidad ahora tiene dientes para sancionar a quienes no cumplan con la ley. Asimismo, se han otorgado seis nuevas acreditaciones de alta calidad a instituciones de educación superior que han cumplido con los requisitos establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación en un claro avance de la calidad del Sistema de Educación Superior. Sin duda, el presidente Juan Manuel Santos, junto con la ministra Gina Parodi y su equipo, están cumpliendo con la educación, invirtiendo en ella el mayor presupuesto de la historia y con estos logros sin precedentes, consolidando la paz, la equidad y haciendo de Colombia la más educada. Gracias por ver el video.